Lo héroe de Apocalipsis. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Paz, en Twitter, y estoy aquí para presentarles un pequeñísimo proyecto multimillonario que se está presentando a partir de hoy en cines. Gracias a que estaba hablando del tema y que lo estaba poniendo en Twitter y cometí el oso de tuitear la fecha de lanzamiento el día que no era. La gente bonita de Fox México se acercó conmigo para decirme, oye Ophelia, no seas tan pendeja. La fecha de lanzamiento es el 19 de mayo. Perdón, no, no sé cómo le es, pero en vivo. Ven al cine a ver Ophelia, a ver a Ophelia, a ver la película. Y tú solo te has hecho el cine y toda la gente parada, opinando, opinando. A ti es que es un tipo de. Eso me gano por andar de pendeja en Twitter. Con ese tema que normalmente en las historias de superhéroes todo el mundo aprecia el poder del superhéroe, tanto así que hasta encuentran esos motivos para esconderse y demás para que ellos puedan controlar, Cuánto acceso le dan a los demás a sus poderes. Pero X-Men es una serie en particular que trata mucho con lo de LGBT, irónicamente, porque no tuvo un solo personaje LGBT por 40 años, hasta hace muy poco. Personajes gay en X-Men. Anol, Shatterstar, Richter, Karma, Mystique. Siempre ponen a Mystique como gay, pero porque cambia del personaje. Ajá, exacto. Y está como con parejas múltiples. Entonces más bien es como pansexual o bisexual. Ahora, ¿no es Mystique mamá de Night Roller? North Star Duck en Benjamin Ditz, Ultimate Colossus y James Howlett. Que es un Wolverine de un universo alterno. Tiene un novio oso. Pero lidia con este concepto de acá tenemos gente que tiene cosas muy bellas, pero la sociedad los odia por eso y los quiere controlar y registrar. Hay unas cosas que a lo mejor se pueden alinear un poco con la vida LGBT de hoy. Oiga, si tengo poderes, ¿a qué baño entro? Ajá. O también para ver los boobs de Mystique. Me divierto mucho en decir que la gente LGBT, sobre todo trans, es como X-Men. Pero porque está X-Men. Vayan a verla, escríbame, cuéntenme qué opinan. Y yo también estaré hablando del tema. Y la verdad es que le quiero dar las gracias a la gente de Fox de México por apoyarme, apoyar a este canal. Así es, a que fui una idiota y puse un Twitter erróneo. La vida del YouTuber, Daisy. ¿Cómo ves? En fin. Veo a next, men.